Aplástenlos a su paso, adentro de la desolación, se acercan, de así sea, conocerán mis remontimientos. ¡Muy su espada es una molestia! ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? ¡Muy su espada es una molestia! ¡Muy su espada es una molestia! ¡Señor Picoro! ¡Señor Picoro! ¡Señor Picoro! Como ya me aburrí, los iré derrotando uno por uno. ¿Qué dicen? ¡Señor Picoro! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no me atacas más? ¡Desgraciados, Saiyajin! ¡Ahhh! 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 ¡Polición! ¡Abracen la muerte! Los vivos desaparecerán. Pensé que iba a transformarse en algo impresionante. Nunca me detendré. ¡Aplástenlos a su paso! No puedo creer lo que veo. ¿De verdad es el mismo Gohan? Estoy más allá de la muerte. ¡Vuelga el aumento! ¡Gracias! 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 ¡Su suerte es una molestia! ¡Les traigo la libertad! ¡Mierda! ¡No! ¡Esto no! ¡No puede estar tan ronda! ¡Aún va! Finalmente, la judía de Goku superó el límite. ¡Maldito! ¿Pisoteaste el honor y la vida de mis compañeros? La justicia no se servirá sola. Parece que me tocará entregar el mensaje. Supongo que ahora es mi responsabilidad. Escuché que dan una buena recompensa por entregarlos a ustedes. Es un privilegio morir a mis pies. Su destino está sellado. Bueno, es la hora señalada en alguna parte del mundo. No me gusta quedarme esperando. No me gusta quedarme parado. Siempre tuve buena puntería. Es un honor luchar a su lado, señora. Has luchado con valentía y honor. Si no fuera por ti, la humanidad no hubiera llegado hasta este punto. Ya tomé mi decisión. No. 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 Asuntos pendientes y un pasado desafortunado Esto no va a gustarles Deshonran el arte de la guerra 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 No me agrada regresar aquí Tome su merecido Se lo tenía bien merecido No me agrada regresar aquí Victoria total A cambio de eso yo me quedaré con el instante más emocionante de la pelea La única manera de ganar esta batalla es rompirse o morir No me agrada regresar aquí No me agrada regresar aquí No me agrada regresar aquí Entonces a partir de ahora te demostraré de lo que soy capaz Prepárate para recibir mis verdaderos poderes Kongo lo hizo Kongo lo hizo No me agrada regresar aquí No me agrada regresar aquí No me agrada regresar aquí ¡Muere! ¡Ahora mismo! Vaya, vaya. Tu primero dijiste que ibas a darme un inmerecido porque nuestros poderes no se comparaban. ¿Acaso ya cambiaste de opinión? No creas que por haberme golpeado puedes lucirte. ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¡Porque ahora es mi turno de atacar! Y ahora, el golpe libre. ¡No! 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 ¿Quieres que te muestre mi poder? ¿Qué pretendes? Ahora, atácame con todo lo que tenga. La única manera de ganar esta batalla es respirse o morir. ¡Mario la pena esperar con tanta paciencia! ¡Mario la pena esperar con tanta paciencia! ¡Mario! ¡Mario! ¿Ya terminaste? Después de todo, no eres un sotero. Empiezo a conocerte. Sé que aún tienes algunos sacerdotes bajo la magia. ¡Suscríbete! 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 Eso es todo, naturalmente. La basura siempre seguirá siendo basura. ¡Entonces vamos a ver... ¡Suscríbete! ¿Acaso tienen pensado eliminarte con esos poderes tan insignificantes? ¡Sigamos pero sin hacer trampa! ¡Ahora sí estoy mo- ¡Sigamos! 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 ¡Sigamos!